Bienvenidos a Javier Me... Bueno, yo hice eso de otra vez, así que... Ya saben que van a ver que es mejor el inventario completo. Ya, a ver... Sí, es que literalmente lo que dijo Leandro fue lo que hace Plutonio cuando me ve en un video. Ay, a mí me encantaba como Plutonio presentaba los videos, era... Hoy a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo. ¿Qué estaba eso? Y luego que usted decía, vamos a jugar Super Mario 74 Extreme Edition. ¿Te imaginas? Javier, configuraste maíz. Estoy moviendo yo dos controles, Javier. Ahí está, ahora sí. Ya hice. Vale, ahí edito esa parte del video. Se ve bien, ¿tá qué dicen? ¿Se ve bien ahí? ¡Muchas! Dejame, déjame avisar mi teléfono. Dejame avisar mi teléfono. Dejame avisar mi teléfono. Para mí se ve bien. ¿Qué dicen? Tu, 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 tu. Déjame avisar. Ya, ¿qué mapa quieran? Ya hicimos... Miguel, ¿tú qué dices? ¿Qué mapa quieres tú? Se ve perfecto. Ya hicimos... Ya hicimos... Ya hicimos Spiny Desert. Ya hicimos Chili Waters. Hubiese grabado Wallis Island, pero no tenía espacio en la computadora. Así que... Yo creo que ahora, para la rematar, yo creo que elegiría Deep Blue Bersia. Creo que sí. Sí, por dos. Hagámoslo. Pero qué pena que no se grabó esa partida porque pasó de todo, ¿viste? El último chance time decidió de todo. Pero sí, ¿te acuerdas ya que pasó? Que caímos en Side Guys, caímos en Boxer cada rato, ¿te acuerdas? Sí. Y en una de ellas, Miguel Amigo, estaba contra ti. De hecho, esa todavía la tengo que subir. Sí. Fue sorprendido ese día. Adivina qué título le voy a poner a ese vídeo. Adivina. No sé. ¿Quieres saber el título? ¿Qué tal? Ah. Me explico ahí, tío. Ya. Ya, empecemos por mientras. ¿Pues decías? No, te decía que... Te decía que... Que el título que le voy a poner se llamará... El título que pondré en ese vídeo se llama... La Redemption de Guzdet Place contra Miguel Amigo. Sí, buen título, ¿eh? Sí. Lo pensé durante días y directamente va a valer la pena. Sí. Buen título, la verdad. Sí. Vamos a jugar... El mundo del agua. Y lo persiste. Mundo acuático. O sea, Javier es Mario. Leandro es... No. Es K. Parson. No. Y Leandro es Stacy. No puedo creerlo, tío. Mario es Javier. Ya. Qué suertudo eres, Leandro, de verdad. Qué suertudo. Ah. ¿Por qué Leandro? Porque él salió tercero y yo quedé cuarto. Saqué un uno. Ah, ya. Pero, ¿te recuerdo o te vende bueno? Entre comillas, diría yo. Sí, porque mira, porque cuando estás dibujando, tú puedes atacar ahí. Depende si... ¿Estás Woody Woods? Depende si... ¿Cuántos son los jugadores? Ah... 25. Espérate. Ahí atacamos. No, no, no. Depende si el juego está contra mí, porque hay veces que el juego me permite sacar números bajos o a veces altos. Ah, sí, sí. Pero, pero... Depende, tú también. Sí. Si pasa eso, literalmente voy a estar frito. Espérame. Ah. Sí. ¿Ya vas a comprar algo, Carson? Sí. Sí, por esa casa. Era mejor, era mejor una llave. ¡No! Oh. Ah, ya decía. Ya se dieron frío. Por Dios. Ya decía yo, ya decía yo. Ya decía yo, ya decía yo. Me hice ahí. Este. Eh, ese fue ahí. Por Dios, casi, casi me da un infarto. Ya ve. Se les iba a bajar la presión ya. Jajaja. Casi me da un infarto, tío. Bueno. Yepify, gracias por cinco soles, amigo. Wow. Pues una consulta. ¿En el juego siempre hay un lado de algunos o solo cambien el pinto de cada jugador? Ah, no. Este Diego. Riesgo helado. Gracias, Diego. Gracias por entrar, gracias. Gracias, Diego. Por ese apoyo. Gracias, bro. Es que di pijón. Cuando quede cinco jugamos de tejón. Ahora sí, 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 sí. Serán contra ti algún día. Ojalá. Ojalá si es que... Si es que me deja de tener miedo respecto a esto. Jajaja. Sí. Ojalá. ¡Cuidado, usted! Por dios, que casi pierdes dos veces por mi culpa. No, 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 no. Ya sabía, yo ya. Tu primate. Ay, dios. Hoy te veo mucho suavecito. Ah, no te tranquilo. Ya, pues, segura de gente. Ya, a cerrar, padre. A tu tranquilo, ¿viste? Ya empezó a hitrejar de ese. Este, bueno. Sí, ya empezó. Ya empezó Javier Neto. Jajaja. Por dios. O sea, aún tengo la adrenalina que tenía cuando jugué el Mario Party 4. Sí. Vamos con todo. ¡No seas! Vamos con todo, vamos con todo. De uno. A este Gus le gusta ver arder al público. Ni siquiera, ni siquiera la estrella está ahí. Ay, Gus. ¿Te gusta hacerme perder el tiempo? Jajaja. Jajaja. Sí, me encanta. Jajaja. Ah, le ancho el banco. Un 3 te robas el banco. Ah, no. Qué pena. Casi se lo roba, de hecho. Sí. Un 3 se roba. No hay. No hay nada. Sí. No hay nada. Hora que gana. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Ay, mira los objetos que le dan. Piper, no puedo, no puedo, me va a tocar una mierda porque esto es pura suerte, güey. No suerte, es cálculo. Yo lo he hecho así, de hecho. A ver. Agarro el teléfono. Habla campana. Se los dije, es cálculo. No. I'm the best. Bueno, puedo llamar a, bueno, puedo llamar a Bowser y decirle que es Javier. Ay. Yo digo, yo digo, yo digo, que nos apellemos, toquemos septiembre y digamos que fue Javier. Referencia, referencia a Toy Story 2. no podría ser el juguete de la cajita titán destructor cuál es este que tiene bus que qué 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 nada baneado hola mili qué tal buenas noches es a mili gritando como siempre en el gta o la la donde está el a correr alíjense casi dónde coño Mío, mío, mío ¡No! ¡Me lo robaste! Te robó el PNG Bien dicho, ¿eh? Casi, casi ¡No, no! ¡No! ¡JPG! ¡Pucha, ma! ¡Polla! ¡No, saliste volando! ¡Uff! ¿Por qué está mi disco? Ahora, ahora, Javier Creo que Estrella de Dios me dijo Está un poco setenciada, ¿no? Sí, un poquito Pero te aporta mucho todavía Ya, pero igual no se calienten, ya O sea, no hagan lo mismo que ese vez, ¿no? ¡Uy! Casi canchanse Casi canchanse ¿Dónde está la maldita? Principalmente está en una localización difícil ¿Qué me importa? Yo quiero... ¡Gañaron una! Ya, ¿qué vas a coger? A barrio, a ver Está yo mismo Y los dos dan mis ítems Yo pido que es el rojo Yo pido que es el rojo ¡Ahí pegué, pinda suy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un objeto! ¡Mira el objeto que le da, wey! ¡Uy! ¡La técnica es ser impaciente! Debía haber robado la cam... Debía haber elegido el cofre, wey ¡Ah! ¡Y literal! Por Dios, ¿cómo pudo ser tan idiote Comprarme un champiñón reverso, de verdad? O sea, es útil Pero en general No es tanto En cierto punto Si hubieras 50 monedas en el suelo ¿Qué harías? Ah, Dios Era mejor Era mejor dejar Agarrar 10 ¿Que Eliador es una buena persona? No O sea, ¿Solamente dejarías 40 monedas? ¿Esa es la vaina? Casi caigo en batalla, tío A ti tercero Sintiendo que hay nada ¡Oh, no! Todo contra la castaña En... ¡Pesca el pez! ¡Por fin! ¡Por fin no soy el pescador! Y te voy a pescar A ver, te quiero ver Te quiero ver ¡Ah! ¡Mira donde me ponen! ¿Pero cuáles son los controles? No, pues no ¡Ole! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Está leando! ¡Cuidado Javier, cuidado! ¡Está atrapado! ¡La puta madre! ¡Ja, ja! ¿Tienes miedo de tomar aquel chico? ¡Medio minuto! ¡Uy! Le arrojó la nariz a Mario ¡Ja, ja, ja! ¡Veitinueve! ¡Veitiocho! ¡Veitiniete! ¡A la huele! ¡Veitiniete! ¡Veitinéis! ¡Veitinco! ¡Veitincuatro! ¡Veitin tres! 3, 22, 21, 20 Esa deisis no hay que le suba la nariz al armario Pero acá no te cae más o menos ¡Ole! Mira, el giro del pescado ¡Salió mal! ¡Te lo dije! Es complicado, es complicado Sí, es súper fácil O sea, yo que lo he jugado en Super Hard Literalmente la diferencia es bastante alta Ha configurado esta la verdad Te jugo con la presión ¡No, se agarra el banco! ¡Vamos! ¡20! Por fin, vete monedas, vamos ¡Nah, qué suerte de verdad! ¡No! Le quitan la plata a él, le quitan la plata a él Mezcla Bowser Si toca mezcla Bowser literalmente estamos fritos ¡Lo sabía! ¡Lo predije! ¡Lo predije! ¡Lo predije! ¡Lo predije! ¡Lo predije! A ver dónde vas a ir A ver dónde me va a matar esta tortuga ¡Cambio de lugares! ¿Mezcla Bowser es cambio de sitio? ¡Ojo! ¡Ojo! Sí, cambio de sitio ¡Nooo! ¡Lo beneficiaron a Leandro! ¡No puede ser! ¡No! ¡No tengo! ¡No tengo monedas! ¿Qué quieres que haga? ¡Ay, conches! ¡Madre! ¡Si yo hay yo! ¡Pues sí! ¡Puta madre! ¡Esta al lado! Literalmente predije algo que iba a pasar ¿Cuándo? Un, dos, tres, cuatro Te comité más a ir abajo Porque estás por arriba No se va a llenar Aunque seas por arriba Podrías caer en un item También creo ¡Santo! 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 ¿Por qué tenía que aparecer acá tío? ¿Por qué? ¡Ya perdí ya! ¡Ya perdí ya! ¡Ya perdí ya! ¡Ya perdí ya! ¡Viva ese mensaje Gus! ¡Ya está bien! ¡Ya está en campus! ¡Ya! ¡Hola Javier! ¡Hola Javier! ¡Hola buenas! ¡Ya pa! ¡Pa abajo castaña! ¡Hola Javier! ¡Correcto! ¡Earra para pa! Me atasu designer regularly ¡Para que hacer eso tamam! ¿Si ya perdí ya? ¡P Crimea! ¡La Batta wa! ¡Gracias! ¡Nigra! ¡Y se fue lo que te va a empezar! ¡Fist! Ryo Antonio, ¿quién está de último y por qué Gus? No sé No sé, no es Gus Estoy primero, Roy ¿Qué habla? Estoy primero ¿Por qué tan mal? ¿No quieres cantarme más fuerte, Leandro? Uy, batalla No te creo Así es Mira Gus, así se hace una batalla Sí, 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 así se hace Así se hace Díganlo, 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 díganlo Díganlo, 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 díganlo Qué pérdida de tiempo Ay, por favor Ay, me tocaron tontáculos Uy, la paramán Ya, los ancianos ganó No me preocupes Mas creas Porque alguien, alguien puede llegarse a tirar la punila TAM 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 ¿Otra vez este? Hay unos helados, miren, ¿sabes cómo fuerte jugar? Miren este mando que está acá, déjenlo acá y recuéntese Ese es el método Goose No, ya entendía ¿Para qué jugar esto? No, qué asco, Dios santo Mueve, vamos, monito, mueve esas patitas No Leandro, ¿qué te pasa? Leandro, ¿qué te pasa? Estás loco, Leandro No te creo Ojo, ojo, va a ganar Leandro ¿Qué ganó Leandro? Imposible No te creo, se vio loco Se vio loco Leandro, imposible No, el primate se me cayó como tres veces No Este juego, este juego nunca le va a ganar No, no, aunque gané algo en mi vida, hermano Voy, sube vamos Siete, bueno, a dónde vas Habíamos Sube abajo Cuatro Cinco Seis Siete Ya Arriba Me voy a arriesgar el vuelvo y para abajo Bien Que buena jugada de verdad Si Te dejaste boludo Es que ese juego no vale la pena jugarlo santo Ese juego no vale la pena jugarlo Es absurdo ese juego Si Osea si es con amigos ya literalmente gana el que quiera Almir que vas a hacer Aja Aja jugando Aja ya se lo que vas a hacer Miguel ya se lo que va a hacer Ya se lo que va a hacer Miguel Vamos a jugar Ya se lo que va a hacer Bueno Señores Hora de llamarla De hecho el 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 Gordinflon este en el Mario Party 4 es gigante Es gigante este Gordinflon en el Mario Party 4 Es más Su panza es más grande que su cabeza Capitán Guinness Similar 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 Y aparte la voz que tiene es diferente Hola dime que tal Double stream en un En un día Si Grimpie I got it Muy bien Grimpie más bien hermano Grimpie Ah Ah si si también No 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 sé de men Es en serio Dios Aja One Por dios Ya estoy como en el mapa del boot del Mario Party 4 ya De verdad En ese mapa saca puros números bajos Me encanta Me encanta 1, 1, 1, 2 y 3 No te lo digo por los turnos porque En 4 mapas de 6 Salía cuarto Bueno te voy a arruinar la bola Uy No, 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 no vas a ir por mi No quieren ir por mi, quieren ir por mi, que cerdos Que cerdos tío Que cerdos tío No No Bueno, pelea, pelea de princesas Claro y así vamos a estar hasta que termine el año wey Ojo, ojo Pobrecita le dieron el trasero Puta No puede ser, empate No puede ser, empate Pero matense Ah, ya fue ya Bravo Buena pelea de princesas Si es cerca de ganar Pero porque siempre van por mi, de verdad No entiendo Porque van por mi Ya ganaste 3 minijuegos seguidos Ja Y eso que influye Quiero mi, quiero mi estrella de 2 minijuegos hermano Ah, quieres estar igual que Chilliwaters 3, 4, 5, tú para acá Paz para acá y yo A ver 11, nada más No tío, me va a robar la estrella Nooo Me va a robar la estrella, no puedo creerlo No puedo creerlo tío Bien, estamos ahí Ok, definitivamente la pelea se entregue usted y yo Ok, definitivamente la pelea se entregue usted y yo Ok, definitivamente la pelea se entregue usted y yo No tiene suerte, que es la punta para conseguir un objeto ¿Qué tiene objeto que usted tiene? Objeto caro, mediano 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 es la mejor opción Un guardia Un guardia Nooo, no, 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 no puede ser Buena No puede ser tío No puedo creerlo, de verdad Buena O sea, está igual que en Woody Woods En Woody Woods le pasó lo mismo Ok, Luigi definitivamente es el torpedo Por dios, todos caen en night ¿En qué pasa? ¿En qué saca la comida? Ah, una llave Bueno, ahí ya Es útil, esa llave Es útil Sí, muy útil Yo no tengo nada que ver Yo no tengo nada que ver Tí te cero Pero me vas a robar la estrella No tengo nada que ver ¿Quién era? Ok Ah, bien, 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 bien Está bien, está bien A ver que decide este pato asqueroso Que diga tortuga Pobre pa... Pobre nigga O sea, literalmente usa el teléfono para nada Sí, pero yo varias cosas Para quitar... Para que quitaría cosas a Miguel Ya Eso es hacer algo, je No me quites plata, sabandija Dios Y aquí capean todos Y aquí capean todos Bueno, ahí te... No quiere decir, eh... Shy Guy Ah, por dios Happening Por dios, que... Happening Shy Guy Bueno, para que voy al fantasma Si ni tengo monedas ya Ni la fuerza marina me gana Hubiera ido Y ya... Y ya para que? Si no tengo monedas Pero vas a ganar Si ganamos este Si Ah, no, este es por la suerte Por... Por eso lo dije, por eso Que controles se usan aquí? Solamente el... El analogo para decidir que lugar vas a... Elegir Y la A para presionar el botón Puede ser este juego, puede ser Hijo de... Jajaja No, la luz Lea, no te copies Lea, no te copies Ya, Lea, no te copies Por dios, fui el único boludo que fue el arbusto WTF Jajaja Jajaja No te crees, pero... Pillaron a la caperucita roja Jajaja Ojo, que lo gana Que lo gana Que lo gana Jajaja Jajaja Vamos Déjame ganar a algo, Pegus Jajaja Jajaja Let's go No, no, lo que pasa es... No, no, lo que pasa es... No, no, es que supuestamente Lo que tenía que pensar es que... Ah, si ya fue la roca Entonces ahora... Ahora se cambia de lugar Yo solamente digo algo Si Javier Naitor pierde Tiene que jugar una partida de Mario Party 8 No, yo no juego Yo no juego Yo no juego No, 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 no Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si fuera el... El... Si fuera el 4, les creo Si fuera el 4, les creo ¿Pero cuál es el mío con el 8? A ver, quiero saberlo Primero, no lo tengo Segundo, no me gusta Y tercero Gracias Javier Andy, gracias Javier ¿Tercero? Tercero era porque principalmente No tengo el emulador de... De ese... De ese juego El Dolphin ¿Al Dolphin? ¿Si? 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 Bueno, igual prefiero jugar el 4 O el 5 ¿Se unió Gabriel? Aguante 6 ¡Ah! Quería saludar y mandar un saludo a toda la persona Al público Que esté viendo ahí el directo Si, pues yo dije ¿Qué están usando mi disco? ¡Mi discurso! Bueno Oye Alfonso ¿Cómo estás? Bien Mira cuánto son pobre estrella Si Oye, si lo de ayer es increíble De hecho, yo estoy contento de que haya salido todo bien La junta, después lo que tuve que hacer después Que genial, Iván Lo gracioso fue que Alfonso llegó dos horas tarde No se cambien, por favor Y después nos enteramos de que Era porque estaba jugando Among Us Increíble Por Dios Lo que ven Si lo vio Nos pusimos a jugar Among Us con Diego, ese fue el problema Pero si lo vio Que cosa si lo vio Tu video, pero ustedes, si lo vio Vio la foto Hasta hice Yo vi cuando reaccionó la foto El decía El capo Estaba tan feliz Estaba tan feliz Es lo único que se le ocurrió No tenía nada para utilizar para borrar Increíble Bravo Ojalá Les vaya super bien en la partida Que ganen todos, ah no, no se puede A la que gane Leandro Ay por Dios Ya tiene sus ídolo Y Javier también ganó la otra vez Así que para que gane Leandro Con A Con A Si con A Si con A Pero A es el juego de dibujo terrible Yo lo único que quiero decir antes que te vayas Gabriel Que yo le he ganado a todos estos tipos Pero siempre me hacen la trampa de comprarme a la producción Venlo a Javier A Javier nunca le ha ganado Te falta Javier Te falta Javier Rápido 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 Bien te tenemos Pum Castaña en la jabón A Javier A Javier A Javier le gano Pero no le ganaste la vez pasada, no le ganaste, te gané yo No le ganaste la vez pasada, no le ganaste, te gané yo Suerte Uy, batalleta Si toca cero me mato eh Ahora si batalla, batalla, batalla Por fin una batalla wey Por fin una batalla Pues ya era hora Ya era hora nena ¿Como estas Fiore? ¿Como estas? Mira esta todavía lo dedico a ti No Perdón ¿Para qué? Ok ¿Para qué? Ok ¡Bien! ¡No! Nunca, no han cagado No sé si sirve Yo dediqué a Fiorella Y a La única partida donde quedé Cuarto wey ¿No? ¡Jajaja! Gracias a ti No te concelo Reflejos rápidos Gracias Ese campo Si vas para arriba, Item para acá, Happening. ¿Qué dimos? Ah, los Happenings quieren salvarlos, eh. Ok, bien pensado. Jeje, perdón. A ver, ya entro. Ah, eh, ¿dónde estoy? ¿Dónde está? La estrella está abajo, a la izquierda, abajo a la izquierda. Arriba, arriba. No, arriba, arriba, arriba. Arriba a la derecha. Ah, cierto, cierto. Ah, verdad, verdad, porque Leandro le había agarrado, me había olvidado. Pero un rato, más, empezaba, empezaba... Voy a hacer este. Ah, bueno, el cambio Celeste, está complicado Celeste. Voy a que lo pasen. Eh, esta, si quieres, tú. Bueno, ya para qué, sin duda. ¿Qué? No entiendo eso. Booyah Let's go Todos contra la rubia Aquí hay que coordinarse A ver, veamos quién es cada uno Vale, yo soy la Z Daisy la B Y Donkey Kong la A No presionan antes Solamente presionan cuando salga el botón Dale, dale No, presionan el botón antes de tiempo Solamente cuando aparezca Ahora Ganamos Uh, hermano, esa coordinación Es coordinación nada más O sea, si fuera la computadora en superhard Es horrible ¿Quién es el personaje? Ah, Peach Sí, Peach Peach es Goudet Daisy es Leandro El color caca es Barson Y yo soy Mario Por supuesto ¿Qué suertudo eres de verdad? Obvio No es suerte Es estrategia Ya sea Claro, lo único Lo último que falta es Talento y nada No lo intenten en casa Y yo diga que es habilidad Dios Habitation Por, por, por Dios Todos se están cayendo en Happening No, ya Por Dios ¿Qué es esta humillación contra mi güey? Por Dios Buenas mis hermanas ¿Qué tal? Verga, acaban Acaban de meter goy Y mi familia está gritando Ayuda Ay, a puta madre Quiero que se callen todos Aléjenme en paz Ay, a puta madre Ay, a puta madre Y me angustia ahorita Ay, a puta madre No puedes agarrarlo Te has probado Ay, a puta madre Eh, para ya Por Dios En mi país Cuando mete un gol Chile Literalmente Gritan hasta que se le salgan las moscas Ya Por Dios Acá estás bien Me desesperé, perdón A veces A veces me pasa Él dice Eh, tranquilo Ya El boom El matea Todos contra todos En No, tío Es Concurso o more party Dejen leer la pregunta primero, eh Por favor Dejen leer, dejen leer Dejen leer, ya Dejen leer, hermano Ven, tranquilos Miguel, tranquilo Pero que se aprieta No entiendo Pero por Dios Dejen leer, ¿no? No, era obvio, era obvio Porque dice que tiene menos monedas Sobre el tablero Quien Pero por Puta, le ha El kumba, el kumba, el kumba, el kumba El kumba Verga Te la advertimos Que se queda de kumba Sobre el tablero Con ¿Qué tablero? Con cuantas Pero La con Pero Ah Por Dios Que troll De verdad Que suerte Para Es obvio Es obvio ¿Este? Te lo dije Era obvio ¿Cuántas monedas? ¿Cuántas monedas? ¿Para qué? Es obvio Siempre tiene que ser una cifra Una cifra exacta ¿Para eso? Es ¿Quién es? Estil marine de Don Pingüe Tú Bien Por no leer la pregunta Lo acepte Porque era Daisy ¿O era pinche? ¿Qué autón pulsas Para Poder Pero Pero Dejen leer Por Dios ¿Para poder qué? Obviamente No le metí ni a una ya Pero Mira está troleando a Gus también Nah Nah ya ganó Esa sí me la sabía Esa sí me la sabía O sea La única que me sé Esa son las de los records No le metí ni a una Sale el símbolo de interrogación Dice Y ya me la sabía Ya Vamos No No es que es Woody Poops Y me acordé que era la del top Por Dios De verdad Qué Qué injusto Qué injusto De verdad Tengo que comer chicos Tengo que comer Chuta Ah comer Pero ¿Pero vas a volver? Sí voy a volver Pero por mientras Lo vas a dejar en la computadora Sí Ok La computadora en hard En que la computadora de este ¿En super hard o en hard? Diga mi destino En hard o super hard ¿Cuál que es? Ya En super hard entonces Dice Ok Por Dios Qué buena jugada Ya van dos veces Que haces esa jugada La primera fue cuando Le robaste el estadio ACB En los silly waters Javier Pon pausa Pero What Pero si yo Pausa Pero si yo ¿Pero si yo? Pausa Ah fue Leandro Fue Leandro Ah Chuta Pongo entonces la pausa No puedo ¿Por qué? Porque una vez de que Alguien la presiona Ya no puedo hacer nada Chuta No pero mira Mira Lo que quiero es reiniciar El emulador No 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 Mira mira No no Jager No no Jager Mira Puedo poder control De la altura Y yo Puedo poder control De la altura Ah Ahí está Ahora sí Configura ahí Ah verdad Espera Por Dios Vamos a tener que Voy a tener que editar Mucho este video A ver Low profile Borralo Borralo Ah Por Dios Se me olvidó Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Ya 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 No 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 Si hasta que Por Dios Este video Si es que gano Si es que gano Este mapa Voy a tener que editar mucho Este video Ya lo veo Venetian Si Mira donde ponen la estrella No mames No mames Por Dios Si el torpedo Me hubiese dado Ya literalmente Me hubiese salvado Y encima Roma Por Dios Al azar Al azar Mejor Ya A ver a quien le toca Ya Ya sabía Ay como te aprecio Gus Ahora van a La moneda es mía Así que Así que Mi mejor amigo Ecuatoriano Recuerden chicos Para los que están En el directo Ahora voy a decir Algo Recuerden chicos Para los que están En el canal Les gusten Recuerden dejar su like Compartir el directo Para más contenido Y ganar más suscriptores También pueden Suscribirse a otros canales A nuestros canales También Yo soy muy bueno En Mario Party Así que Les recomiendo mi canal JavierNator7 Pronto estaré subiendo este video Así que Estén atentos Grande Javier Grande Uh Maldición tocó Dos Ya sabía Ven bien Si no fuera por mí Va a agarrar esa estrella ¿Ves? Tienes que agradecer Sí Ven que me la vas a robar ¿Yo? ¿Por qué? Te he hecho un platillo Ah bueno A mí A mí A mí ¿Para qué? ¿Para aquí? ¿Tú crees que yo no sé usar la cabeza? Me cago en la... No, no te creo wey De verdad no te creo Me basó lo mismo que en el Mario Party 2 Es en el chat Cuéntame el chiste ¿Cómo que voy? Ah Me toca recibirla Me toca reci... Me toca... Por Dios ¿Con qué se agarra? Con A, ¿no? Sí, con A Con A, con A Por favor, Castaña No dropees ninguna... Ningún Damasco, por favor Pero agarra, hombre La conquista de América La concha de... No, ya perdimos Uy, buena Fue por mi culpa Tarde mucho en recibir los damascos Bien, ganamos, Miguel Bien, ganamos Buena Fue por mi culpa, precisamente Ay, Dios mío ¿Cuántos 34? ¿Qué tal? Hola, André, de nuevo Buena, Santi De verdad, no puedo creer lo que acaba de pasar O sea... O sea, le pongo... Le pongo al reversa a... A Parson Y... El juego automáticamente me detecta un 1 Qué juego para más cagado, de verdad ¿Por qué no usas tu campana? ¿O quieres esperar hasta que él tenga la estrella? Debes haber puesto sí, hombre ¿Qué? ¿Cuándo dice... ¿Eres quisquilloso con lo que mira? ¿Tengo qué? ¿Sí o no soy eso? Cuando él dice... ¿Eres quisquilloso con lo que mira? Ah, adelante A ver, adelante Sí, adelante Era el revés Perdón Un 10 Me había olvidado No te creo Por Dios Gasté mi hongo de reversa para nada, tío Me había olvidado que tenía el hongo normal Yo también, ¿eh? Yo también me olvidé Y creo que va a caer en chance time No, 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 creo Está lejos O sí Está... Está al alcance Ay, no, no, no Quiero acomodar un rey Hola, no, el secreto ¿Qué tal? Es la voz de Javier Tnato Quisiera... ... olvidarte Pero ya perdí Ya perdí Y la ponen en una posición que es difícil Solamente se puede acceder con una llave Lo veo con una lámpara mágica ¡Uy! 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 Casi cae en chance time ¿Sudaste frío, compa? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Sí, sí está, sí está Sí, sí está Sí, yo lo había... Sí, yo ya sabía Sí, yo lo había... A ver Gana todo Tópele ¡Por hacerme la trampa en Backtrack! ¡Castaña tonta! ¡Por Dios! A ver, 10 ¿Por aquí? Por fin cobré mi revancha con esta castaña loca A ver Si voy por arriba Si vas por allá Azul Sí, si me... Y si me voy por acá ganaría el Happening Happening A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa, piensa A ver Cuatro Me agarra el... Me roba la sabandija Y caigo en azul Voy a cruzar los dedos La concha de... ¡Dame algo bueno! ¿Eso es bueno? Al menos, al menos Bueno, quítame plata esa maldija Acá me preocupo por haber fijado El mensaje sin haber... Orrogado que el nombre estés bien inscritos Ese canto Rebota y aplasta No El juego me encanta Vampireballs pero en versión saltarina ¿Con qué se juega? El 2 A ver, espérate, espérate Ahí está, ahí está Así Ya Por dios Por dios Olvidé que en... Yo era el DK Pues siempre cojo Mario Castaña de mier... Castaña de miércoles te odio, de verdad Bien, gané yo Por tonta Daisy Por tonta Por dios Me botó a propósito la bruta Vamos Ya todos tenemos una estrella ya A ver A ver, ahora... Ahora sí Decide por favor, bien, por favor Decide bien A ver Ya Ya mire, vamos a hacer algo mejor Póngale a hacer, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver... Póngale a hacer o no? Le dices al chat Ya Uno Dos Tú eres payado, ¿no? Ahora quién le roba ahora Muy bien, no se foto a los usureros Robaré una estrella de... Vamos Ay por dios Que me daba un impacto si pasaba, wey Por dios No Como me divierto Pero no No fue bien culpa, no fue bien culpa Por eso te dije, Gutsdet Piénsala bien ¿Y nunca lo hiciste? No, sí que hice bien En ver... le voy a robar a él Pero... Rebota en la puerta y... Ve directo hacia el azul Hmm Ah, no Voy a ver que... Me le diste la mente Mira donde lo manda, por favor Vamos Llame, llame, llame Cóme, cóme, cóme ¡Cómeme, cóme, cóme! ¡Eat me! Ay, me he quedado tirado un rato ¡Parson! ¿Está ahí primero? ¿Conciencia? ¿Imaginas? Mira el número que saca, por favor Por Dios Ahora, a rematar esto estará difícil Está muy difícil, la verdad ¿Cómo no? Si tengo la computadora en mi contra Obvio que sí ¿Y ese que no sabes cuánto contra la computadora? Por Dios Esta castaña se está volviendo loca ya Hay platón, hay platón No hay plata igual No hay plata, no hay plata, no hay plata No puede comprar nada la castaña No, no, no puede hacer nada Ocho, a ver Seis, cuatro Rebota, puedes rebotar Mejor Prefiero asegurar un happening Así que cae también Vamos De sobra De sobra A ver, ¿dónde me mandas compadre? ¡Oh, vamos! Pero estás lejos, pero estás lejos Pero puedo llegar antes Pero la llave Y el reverso Cuando tienes Sí, pero igual Igual puede hacer una ¿Puedo hacer una jugada? Sí, puede hacer una jugada también Montaña cósmica ¿Yo con quién? Con Parzón Yo con Miguel No, Miguel No te estrellas, castaña Miguel, no te vengas, Miguel Miguel, no te vengas Ya sé que estás vengatiendo La castaña Castaña de mierda Deja de chocarte con todo Ve, Gus, tú eres el que no Mira, lo puedo hacer Que el propósito Castaña de mierda Vete a la madre Por Dios La única que se ha chocado En todo mi recorrido Ha sido Daisy Solo Daisy No te creo, güey Castaña de mierda De verdad O sea, no Adelante, también Pienso esto Adelante, también Piénsalo Sí Y encima se agarra el banco No me lo puedo creer Bueno, Miguel Castaña de mierda, Miguel Por Dios Castaña Por Dios La castaña me está haciendo La cosa ya más difícil Ya 23 23 Dios Vamos Naquillé a babosa No te creo Y se agarra el banco No me lo creo No, definitivamente Usted ya va a ganar Por monedas Va a ganar por monedas Y con ayuda De un bot El superhal Pudo saber que ganara la cosa ¿Qué está pasando? ¿Cómo voy a ganar con un bot Que se anda chocando con todo? No tiene sentido Y más cuando me enfrenté a ella Y en una ronda En el tercer round De De backtrack En el modo historia Ganó 999 monedas Cayendo un Shaggy ¿Qué más quieren? Por Dios Bueno, castaña Haz facción Ojo Batalla No voy a quitar Toda la beta que tengo Imagínate Cómo me siento yo En ese aspecto 20 monedas 57 monedas Carrocer el chum Carrocer el chum Recuerda la puerta Reacción rápida ¿Cuál es este? Que recordar Tienes que presionar El El personaje que te indican A tiempo A ver Los tres se metieron En la misma habitación What the fuck Pero Pero decíanse wey Es que imbécil Talalá 8 milisegundos Digo Javier Disimula un poco también 8 milisegundos Buena reacción rabia Oh, gracias Te rizó la plata Justicia Justicia A ver A ver ¿Cuántos hay? Hay dos Uff Hijo de la Sabía que era el blanco Sabía que era el blanco Ay, por Dios Sabía que era el blanco Está bien Está bien Porque ¿Y lo hagas arriba? Sí Al menos Ay, por Dios Espera, espera Espera, espera 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 ¿Se puede saltar a la A la barra Amarilla? No, no, no No, no se puede saltar Solo es correr No, no, no Uff, casi, casi, casi Aléjate de la Daisy Bus Se puede porque Tardes de corriendo Pero Javier está que mueve No, Bus Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 35 segundos Aguante, mono Aguanta, aguanta, aguanta Tenía que sobrevivir Aguanta, aguanta Claro, claro Y Mario partiéndose las bolas Qué divertido Ay, Dios mío Bueno, Castaña Lamento que tu estrella Haya durado poco Pero te la mereces Mira el número que saca Por favor Al principio Sí, mejor Mejor No, nada ¿Lo dices por la estrella? Sí, pero Piénsalo Para comprar un objeto Algo Lo que tiene Dejo de todo Sí Dejo de la tienda Dejo de todo Ah, mira el número Que saca Dale, tiene que tapar abajo Pero No tiene Presión Presión Es que Javier Solo usa El 0.1 A su poder Si usara Uno Ya hubiera ganado No, 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 no Exacto Oh, oh ¿Qué es esto? Ah, pero no puedes Agarrar lo que tiene Entre objetos Oh, menos mal De verdad Ya, Miguel Mira Esos objetos Eran Intercambios de items Sí, por ejemplo Yo tengo un repulente Una lámpara Tú tienes una campana Yo tengo una campana Y tú lo mías Así Por Dios Chuta Por Dios, casi me llego a caer de la silla Cuando ocurrió eso Es un objeto rato Por Dios, casi me caigo de la silla debido a eso Por Dios Está bien, eh Porque si te tocaba esto Me quitaba el repulente Bueno, Castaña Hora de que me des tu estrella Es la revancha Es la revancha que le di cuando Cuando me pasé backtrack No tenía de otra Porque si te robo a ti Me voy a quedar sin Sin campana Y aparte porque tú tienes repulente Cinco Roba a la sucia rubia Dice Andy En sus sueños le robaré a la rubia Vale, yo con usted En Cañón Baby Bowser Ya perdimos ya Porque como dices Está en Super Hard Ella sabe cómo meterle Con ahí disparas Con ahí disparas Ya Ya, eso sí No, ya ganó Ya ganó Ya ganó Dicey Porque Ah, la está rotísima Por eso dije Si, total Cuando dice Cuando un persona que está en Super Hard Literalmente El récord de De dificultad es muy alto Ya no hay forma ya Mira La rotísima Sesenta y cinco Cuarenta y nueve Lo máximo que he llegado yo Bueno, la computadora Mejor dicho En el minijuego Han sido Setenta y cinco Conmigo Conmigo He llegado Hasta ochenta ¿Ochenta? Wow Últimos diez turnos recién Por Dios Hace tiempo Ya quedaban quince turnos Me cago en Me cago en la puta madre Que me parió Evidentemente El día de hoy El prota es bus No hay otra cosa Cómo decirlo Por Dios Qué suerte tiene este tipo De verdad Qué suerte En serio De verdad Tengo que tener Una suerte de porquería Para esto Bueno, a ver Contraemos Te va a faltar mucho A ver Qué va a ser Daisy Un chance En cualquier cosa puede pasar No confiar en todavía Quizá Daisy Te va a robar la estrella Tendente Ah, bueno Todo contra la casa Es el Comprar la computadora Me imagino Comprar la producción Diría yo Sí Sí, esto es el Suerte Dos contra el bot Bueno, castaña Hora de correr Pero Está vibrando la loca Pero Pero Muévanse Wey Sorry Dale 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 Pero Yo Por qué Me gritas A mí Por Bruta Lidamente Parson estuvo pegado todo el tiempo Por dios No se movía de la palmera Pues si, y yo el único boludo pegándole bien al árbol para intentar darle a la castaña Por dios Por dios, quedaba un segundo y ya ganaba Por dios Ah bueno, bueno Ah mira el numero que sacaste Bueno no tiene nada mas cerca Pero pero Usa el G200 una vez Por favor, por favor No te creo Bueno No te creo Pero estoy lejos de todo, o sea, con que el fantasma es eso Le va a tocar la lámpara mágica Lámpara mágica Si, porque te hago un tiempo Y porque Que bruta esta Que bruta esta Que bruta esta Que bruta es la castaña de verdad O sea, en vez de comerse la lámpara Para agarrar la estrella de una Se compró una llave Que tonta Si Si He estado retrasada la computadora obviamente Todo contra la castaña En A que jueguen de verdad A que jueguen de verdad A que jueguen de verdad Porque la castaña juega bien Si Bueno castaña Hija de Uy mira No tan rápido bruta No tan rápido bruta Si solo va por mi Va hacia a ti Va hacia a ti Va hacia a ti Castaña deja de Deja de agarrarme la cola wey Hija Hija Por dios Creo que nunca ha estado tan Noo Por dios Creo que nunca ha estado tan nervioso para esto Y no le va a dar a ninguna guste Que desgracia Ahora si ya feliz Claro los dos comiéndose ahí Pero quítate Miguel Quítate Bien bien hecho Ay dios mio Por bruta castaña Ay por dios Nunca me había sentido tan nervioso Solo ti te atacó Me atacó solo a mi Que bruta De verdad Osea la mayoría de las tiradas Me las hizo a mi Por dios Por dios que castaña para tan troll de verdad Casi me roba el corazón wey No tío me va a robar una estrella No me lo puedo creer Ojo Amo ya es ello ya es ello Por dios Ya es ello que me tocara otra estrella Pero ha sido bonito Deberías robar monedas no una estrella hombre De verdad ¿Por qué? ¿Por qué monedas? Osea Está desequilibrada la computadora Osea Mira todo lo que tenemos A ver robarme a ver A ver robarme Uh A la castaña Si 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 te robaba a ti Literalmente rompía el repelente Era obvio Si Oh Javier mira O te robo yo o te robo a Miguel Uno de los dos Prefiero que me robe Que me robe Parson Porque si Porque si me robas tú Literalmente ya sería algo injusto Porque tú ya literalmente estás rompiendo el record Por favor A ver No saques tres No saques tres No saques No ¿Está ahí? No Javier escucha Javier escucha Todo 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 lo que he hecho ahorita es broma Es broma Es broma Fuera mi Es broma Es broma Recuerda que todo lo que he hecho es broma ¿Si? Todo lo que hizo el fake Recuerda que todo lo que he hecho es broma Métele dos estrellas Ya cállense cállense porfavor Cállense cállense Me van a obligar a motear me wey Un rato llame No te le damos Cuidate ya te agregamos No te agregamos Ok Sucha Javier no No... ¿Me cuesta alguna vez ya? Ese Javier... Esta clase es largo... En lo que piensas, voy haciendo mi carrera universitaria, voy terminando Sí, yo también Estoy yendo Diego, ya he sido directo, Diego, ya he sido directo Javier, ya he sido una vez ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No te caa! ¡Papiado! ¡VAMOS! No me lo creo Sabía que con un Chantan me iba a pasar esto, sabía, sabía No quiero aviar, pobrecito, hermano Papiado en directo, bro No me lo creo ¡Ay, por Dios! ¡Pero déjenle! ¡Por Dios, no me lo creo! ¡Cáete, Miguel! Eso fue increíble 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 Desespeño de Javier Acertando a las Tres Cuadritos del Chantan Eso merece Un aplauso De verdad Gracias, de verdad Oh, de verdad es que estoy Estoy temblando ahorita mismo Estoy Estoy temblando, de verdad, o sea Increíble Verdad Ay, Dios mío, de verdad Ya, eso Mucha suerte, Gus A pesar de este Increíble tropiezo Yo sé que puedes remontar Confío Va a ganar Va a ganar Dos Cinco estrellas Ya, carísimo Y encima tocó Y pinche minijuego Dios Un minuto Un minuto Esto es Igual que el robo Que está haciendo Canadá con Chile ¿Cómo así? El robo Que está haciendo Con Garguchaski Esto fue un robo Le robaron el chico Leandro Es un robo esta cuestión No, ya ganó De ahí sigue Es imposible ganar El computador con esto Muy difícil Bueno, después del minijuego Me unen a mí Ya Abre el otro Abre el otro Ya, al tiempo Estoy No puedes Todas mis estrellas Todas mis fuerzas Cuarto lugar Como se ve No Ahí está Ahí sí Ahí sí Ya ahí estoy A ver ¿Qué hizo mi Daisy Mientras no estaba? Nada Hola chiste Troleo ¿Mira te está diciendo Me saluda magician Torx7 Está aquí, ahí ¿Quién, quien, quien decía? ¿Quién era? Entre nada Alejandro Isri think Versía group Hola, Alejandro Muchas... Muchas gracias por estar en el directo Digues, roba la Javier Bueno, es obvio Sí, hay que emparejarlo nomás Con tal, ya Ya está más equilibrada la cosa Equilibrada Sí, equilibrada, de hecho 0014 Igual que yo cuando pasé El primer mapa de Mario Party 4 No vi ninguna de tus series De Mario Party Puedes dejar de usar Pero es porque lo he jugado, hombre Lo he jugado Lo he jugado ¿Ah, no hiciste serie? Ahora sí, se me refiero ¿No hiciste serie o algo así? Todavía no ha hecho serie Tengo que esperar Tengo que esperar a terminar el juego Ah, bueno, entonces Entonces no sabías directamente a todos de cosas que no Pero lo he jugado, lo he jugado Lo he jugado Ya Pero nunca llovimos nosotros Entonces Ya, ok Nos quedamos como ¿Qué está viendo este tipo? Hay que emparejar las cosas Ya Miguel, hay que emparejar las cosas No vale Pero Está que se vende, Miguel Está que se vende como con cielos Después de que me desgraciaste de media vida ¿Quieres que te haga caso? Ah, ya está bien, ya Así lo decíamos Es para emparejar las cosas Pero bueno Bueno, se revisan A ver, Daisy ¿Qué mierda hiciste? Ya cagaste, Daisy Te odio Mentira, te amo Revisame los cohetes Revisame los cohetes Tengo 10, ¿no? 9 Bueno, alcanzas a llegar 3 4, 5 Si, 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 si 6, 7 8, 9 Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo Landro, para abajo, para abajo Hame caso, para abajo Anda para abajo, háame caso Anda para abajo, anda para abajo ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué? No te creo Pensé que yo decías Para que yo fuera A la estrella Para que yo cambiara De lugar Por eso Pero ahí está la estrella, hombre Ahí está la estrella ¿Qué mierda? Quiero la estrella Quiero un bug Quiero un... ¿Qué? Por Dios, qué idiota Qué idiota Ay, ya La estrella es horrible Hiciste el peor fail De la historia de Mario Party Mira, piensen Piensen ¿Qué iba a decir yo? Ah Bueno, después te digo Tengo que concentrarme acá ¡No! Ya, me voy a perder Verga Ya fue, ya perdí Ya Saca lo que quieras Ya Ya perdí Me ha hecho horrible Bueno Como decía Piensen Si yo Hago suficientes monedas Puedo yo variar Javier Si Vario ¿Y qué mejor? Pero vas a llegar No tengo nada que perder Tienes 50 monedas Campos dice Había conocido gente idiota La organización no Hasta una roca es más Decente de lo que acaba de suceder Ese Campos Ese Campos Porque la única manera de ganar ahorita Es que yo Yo mando yo todo Javier ¿Me entiendes? ¿Qué digo? ¿Ahora no escucho nada? Si Oh ya Si Ahí está Bueno Como Si escucharon Que quise querer ¿No? Si Ok Listo Ese es todo Lo que quería Arriba te vas Por no robar estrella Te vas para arriba Bien hecho Bien hecho Merecido No vamos a ganar esa estrella Miguel Tres Dos Saigo 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 Puro happening Está difícil Todos estamos cayendo en happenings Hoy en día No sé quién ha caído más Este mapa está lleno de happenings Nueve vale Buen número A ver cuánto estoy Cuatro Cuatro Cállate Conquito Por un momento pensé que no tenían la llave No sé por qué ¿Qué es happening? No perdón A mi hijo Veo vos Ojo Mira La campana Ya goto No había campana Pero es complicado Pero es complicado Es complicado agarrarlo Bueno Bueno Si Es complicado Era complicado Si Este es uno de los juegos más difíciles de item Junto con el de los tiburones Nos va a robar las monedas Nos va a robar todos los sacos ¿Será? Yo creo que sí Vamos a ver Vale Ya le dieron uno No Mucha malo Bueno No es tanta la diferencia Me conformo Me conformo Me conformo Cuatro monedas de diferencia Me moví mucho Me moví mucho Grande gusto De nada Tanta plata que tengo Y no tengo Y no tengo el pantalmón Últimos cinco turnos Muy rápido Mariano Picheta Mono Castaña Gracias Me hacía un faita Últimos cinco turnos Ja, ja, ja Juan Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha No Pues Esos Ah, nitroso No Guta No te creo Suertudo Eres un suertudo Ay, vamos, por favor Mi suerte puede cambiar Bien Aquí o la agarra Javier o la agarra Miguel Ya, ¿pa' qué? Si total, si total, ya está, au, au A tres bloques de la estrella Sí, pero se acaba uno, imagínate Ay, este no sé jugar yo, hermano Siempre voy acá con este Este último, así que está con ventaja Bueno A ver A ver Primero va Javier, después voy yo Y después Miguel No Vamos Ah, bueno Ni ese Dos No No tanto Ahí está Ah, estamos en competencia Ok, estamos en competencia Bueno, a ver Y el amigo Más No No le da Ni de lo cual le da Adiós Ya perdió monedas Más fuerte era Más fuerte era Hay que hacerla de guste ¿Puede qué juego ya? Depende de ti Sí, ya perdí Si le robara las estrellas a Javier fue otra cosa Es para una estrella 50 monedas No Si hago eso me quedo en último lugar No, porque piensalo Mira, vas a agarrar la siguiente estrella Así que No pierdes nada Pero no tengo tanto para Tienes 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 No sé Deja que primero haga mi chiste Porque mi suerte es medio Ah, wey Era parado O sea que Uno Ah, no Ah, no, ¿para qué hay uno si ni siquiera tengo llave? Ni siquiera tengo llave yo ¿Ocho? Está acá abajo, está acá abajo Once Once Dale su Kentucky Fry Chico, por favor ¡Ey! A ver, esta era la que tenía que hacer hace rato No me interesa, yo quiero llamar a Javiera Ah, ¿están contra mí ahora? Vamos a llegar, están muy lejos Sí, hermano Corrección, yo no estoy contra ti Casi cae en batalla, qué suerte Ah, si sacas más de cuatro llegas Mira ¿Ves? Más de cuatro ¡Puta! Te advertí, te dije Me quiero ir ahí a mirar ¿Qué? Es que, es que, es que, es que, es que... Es difícil, es difícil llegar ahí Es muy complicado Es difícil llegar ahí Y se puede sacar al Stray Leandro Se fue, Leandro El mundo debe arder, exacto, Jimmy Se fue, Leandro ¿Leandro? Leandro, así no, pues Me va a obligar a tener que hacer configuración de nuevo No, estoy aquí, estoy aquí, cállate, fuera Bueno, entonces pulsa, hombre Gracias De todos los putos lugares Números que me tenía que, me tenía que tomar un puto Ah, ya Tres El coleccionista de llaves, ese, Jimmy Primero fue coleccionista de hongos Y ahora de llaves ¿Cómo se juega? Solo hay que moverse Solo sube, ni menos Solo sube Ya ¿Qué hace? Ahorita no hay culpa Pero apoyen, gente Eso estoy haciendo Ya lo quiero No, me agarró la roca Gracias Iba a apoyar, pero Me golpeó la roca a tiempo Ese gusto Ya perdí, ya No sé para qué hay fuerza Ya perdí O sea, le voy a dar Pero ya Pa' que No llego ya, no llego Este es mi lejo y todo Yo voy a dar Garson, podría por lo menos Llegar y llave a Llegar cosas a a ¿Cómo se llama este tipo? A Javier No va a querer, hombre No va a querer ¿Por qué? No quiere, está enojado No quiere, está enojado Lo no es por todo, hermano A la ma... Bueno, yo no puedo aviar, ya fue Ahora que yo pienso Ay, qué mierda Con 3, Caín Sancten Y 4, Sebe Yo eche el banco Bueno, todavía no Se lleva el banco 15 monedas, gracias Yo creo que Leandro va a ganar la estrella de las monedas No Tú tienes más monedas que todos Oye, pero yo he agarrado El banco, el fantasma Está peleado, está peleado En turno de eso, ¿no? Puta, ya beso Ya, para qué, ya Ya, para qué, ya Ya, para qué, ya Ya ganó, Javier, ya El directo y su video Sí Sí, se viene otro video de Javier Let's fucking go Wow Qué divertido Puedo pegar, ¿no? Sí Iré a suicitarme Me cago en la puta Bueno Chao Ay, concha Hay que ganar No quiero ganar ya Pa' qué Listo, ya Fuera Salta, salta No salto ¿Ves, Gus? Por malo te pasan las cosas No, no, no digas lo que pasa Es que te están cuidando Lo que pasa es que me querías aplazar No, está cuidando Porque piénsalo Piénsalo, Miguel Porque si yo Porque si yo no se acercaba Te atacaba Pero yo si a eso Ya soy salvejada, ¿ves? Ah, ¿ves? Ah, hábil Yo sé que estamos todos picados acá Ay, maldición No sé en qué momento Javier Nathan nos ha papeado a todos En el momento ¿Sabes que yo peor? Todo un chance Por Y lo peor es que ahora Ahora Ningún Ahora hay bonus que va a beneficiar a él Pero ah, pero cuando el que tiene cuatro Estrellas soy yo Ahí me joden todo, ¿no? Ya puta madre Dale Sparson Bien, ya Bien, ya Bien, ya Gracias Gracias Apure, llama a tu mamá Tiene que estar con la llave a lo que salga ya Es más Que tengo desprecio esta llave Chao Pobre llave ¿Qué hizo? Pobre llave Sí A ver, si subes el video Tiene cara de Javier Por eso ¿Segos? No, ve Lo quedo, Campos Si pones el video No pongas Yo creo que ganaste Por así como que Podré ganar esta vez Ya Ok A ver, ¿dónde estaba la estrella? Ah, sí, verdad Ya me acordé Ya me acordé Triple U, no Triple U, no Otra estrella para Ok Dos 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 ¡Bruh! ¡No! ¡No! ¡Bien, Javier! ¡Bien! 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 Y quedó grabado ¡Bien! ¡Bien! ¡No me lo creo! ¡Bien! ¡Bien! No me lo creo, wey ¿Hay estrella de la maya suerte en este juego? ¿No? ¿Ale? ¿Si? ¡Shii! 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 ¿Para qué voy al Shiga ya? ¿Para qué? ¿Para perder mis monedas? ¡Shii! Esto me beneficia al cuarto Al tercero No tío, de verdad lo que acaba de pasar fue O sea, primero fue con Deepify triple uno Y ahora yo triple dos ¿Qué te juega esto? Ahí ve a cada rato ¿Qué falta ahora? El triple tres Sí, el triple tres El triple cuatro, el triple cinco ¿No es A y B? Ay, que rato A B A B A B A B Y ya no Eh A B, payaso Juego de mierda Así es Miguel Así es Miguel A B A B A B A B payaso ah no se lo hacías yo lo hago bien, nunca se me acaban uh ya que se está rando ah ya ganó Javier yo lo dije, porque este juego beneficia al que va a ultimo yo lo dije casi super el record de hecho ala por milisegundos si tocaste eso pasó, tocaste ultimo turno tocaste eso pasó, tocaste eso uh duelo a ver vamos dios gos por que? ahhh para la risa, para la risa, para la risa para la risa y las risas hermano mira como me rio y mira el juego que toca jaz, 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 jaz es con A o con B ah pero yo con A con A ahhh ahhh bueno ahora que espero que caemos ahhh disculpa pensé que yo era el Mario pero ahhh 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 no 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 que especie me gaf a que saltend que 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 qué que c ¡ ya 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 Gracias Ok, ahora está parejo Si gana Goose, yo soy feliz No, complicado, porque Javier ha ganado más mini-Goose Tiene más monedas, ¿qué quiere caer con él? Y bueno, si se pon... La campana La lámpara La campana dice No, es que me confundo con la campana de lámpara ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Joder, Sebas ah ahora la por ahora la ponen ahí cuando ya literalmente debía haber sido al primer turno por dios, que gracioso, that's funny ahora es el rojo, ah no, no dije nada entonces vamos Mario, mueve esas patitas, mueve esas patitas, muere, ahí está no puedo creer que va a ganar otra vez a ver Néstor, si, otra vez este co... este níquel que te riegos es que suena gracioso vamos a dar una vueltecita, vamos a dar una vueltecita, bien que bonito bien bonito, vamos a dar la vuelta, ahora vamos a regresar de nuestro puesto NOOOOOO creo que vamos a intentar otra vuelta más me pilló desprevenido ah que pena me chocó bien, vamos acá saltamos, ah no, me dio, que pena uh, pero las vueltitas oh, me caí, me caí, lo siento, que pena te deje ganar, te deje ganar, te deje ganar te deje ganar al milímetro muere uuuu wey, profesional, si, profesional no, amigo, me quedaré viendo tu directo ya que el de Diego no me va a dar atención no, casi llegó la hora de la verdad ahora, la verdad no, me pregunto quién va a ganar mmm es lo mismo, ya vamos a ver vamos a ver porque los alperes anquilos anquilos si vamos a ver vamos a ver ya primera estrella y tiene 99 uuuu uuuu que? si, que calma, el cuarto hay dos oigo no te creo ganó gano Gano Javier Por monedas Por monedas Por monedas ¿Quién es tercero? ¿Quién es tercero? A ver No lo sé No, ¿Quedaste? Sí No, ¿Tercero? No Let's fucking go No me lo creo Por fin una victoria en este mapa Por fin Ay por Dios Esto hay que rompo mi brazo por esto A ver, quiero ver cuántos camionings cayeron Esto me da un dato curioso Por monedas Mira, por monedas Se gusta Todo bien jugado Mira cuántas monedas ha tenido en minijuegos Estuve cerca A ver, ¿Cuántos? Mira, por una moneda Mira Acá creo que Por una moneda Wow No te puede ser Este dolor que lo pedí contigo Para qué aposté Dios Ocho signos de interrogación Yo 5 Y el color KK7 Impresionante Impresionante De verdad Puedes lograr éxito Eso para Parson ¿Yo qué? Yo quiero campos Y para Leandro Pues le falta De sentido común Sentido común Wow Muchas gracias Impresionante Qué más ¿Qué más ahora está? ¿Qué es lo mejor?